La dirección de la policía pidió a sus efectivos no descuidar su seguridad a causa de un posible plan pistola que habría sido puesto en marcha por el clan Usuga y que es materia de investigación. Se conoció que esta organización al margen de la ley estaría ofreciendo dos millones de pesos por cada policía asesinado. Por esa razón, los altos mandos de la institución estarían pidiendo a sus policiales que extremen las medidas de seguridad para evitar este tipo de acción en su contra. Según inteligencia de la policía, detrás de estos ataques no estaría solo el clan Usuga, sino también el ELN. Esto se conoció después del asesinato de siete uniformados, tres de ellos en Cartagena y en los departamentos de Antioquia y Nariño. Esta no es la primera vez que se pagaría por asesinar policías. El narcotraficante Pablo Escobar también llegó a poner precio a las cabezas de los policías de Medellín, según su grado.